Si le das like a este video, en 2 segundos matará a Donato. ¿No me crees? Dale like y mira lo que pasa. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy. Espero que todo bonito como siempre, ¿verdad? Para esta ocasión tenemos de manera anticipada la nueva incubadora de AN94, pero las eléctricas, las chéveres, las Gucci. Las cuales por supuesto físicamente están de maravilla gente, me gustan, me gustan como se ven. Veamos que pase la moto, dale, dale, dale. Pero en cuestión de atributos, ¿estarán igual de buenas o no? ¿Quién sabe? Así que en este video vamos a revisar detalle por detalle cuál sería la más conveniente comprar en cuestión calidad-precio gente. Ya sabemos que aquí siempre buscamos lo más barato, pero a la vez lo más efectivo. Y así mismo ayudarlos a no ser engañados por los atributos que ven en pantalla y esta vez puedan elegir bien qué arma comprar. Porque recuerden que no siempre el 50 de velocidad, el 50 de daño va a ser mejor. Siempre tienes que escoger el arma de acuerdo a tu forma de jugar. Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más. Y vamos con el sponsor del día de hoy. Porque sí gente, porque necesitamos comer. Y bueno, después de eso vamos con la intro. Project Z, gente. Llevo varios meses probando esta aplicación y la verdad la experiencia dentro de esta es bastante agradable. Tanto en interfaz como en contenido. Ya que es un placer visual lo que esta aplicación te ofrece. Dándonos grupos también de chats generales con personas del mundo. Círculos sociales donde interactuar y compartir experiencias y muchas cosas más. Y por supuesto y lo que más me gusta es la opción de Meet. La cual te ayuda y te permite conocer gente con tus mismos gustos. Prácticamente te enlaza con tu alma gemela. Y buenas noticias, conoces el amor y si gustas hasta me vuelvo el padrino de tu boda. Los invito a que se descarguen Project Z con el enlace que está en mi descripción. Y por supuesto con mi código VITER. Para que así puedas tener acceso a la comunidad de Bitter Cracks que creé para ustedes. Y donde podrán compartirme sus experiencias y cosas que deseen. Los espero mi gente bella. Para comenzar de forma directa, pues hablaremos de la AN-94 Huracán Eléctrico. La cual cuenta con los bellos atributos de doble de daño y uno más de velocidad de disparo. Quitándole uno de cargador. Atributos que la verdad a simple vista dicen. Yo la quiero, ven conmigo. Donde por supuesto resalta demasiado su animación. Bastante épica y seductora. Cuyo objetivo es convencerte a que la compres primero. Como que te dice, cómprame papi, cómprame que te voy a hacer feliz. Y por supuesto, estos detalles son detalles que la vuelven la más costosa de todas. Simplemente por sus atributos entre comillas que están rotos. Pero no, ya vas a ver el por qué no están tan rotos. El secreto de esta arma está en su eficacia al momento de disparar enemigos. Pero, escuchen bien, sin blindaje, sin protección. Ya que alguien que no tenga armadura va a recibir 220 de daño a la cabeza por cada bala que le pegues. Cosa que eso sí es una locura si eres bueno usando precision mira o simplemente eres bueno alzando la mira. Por otra parte, si usas defecto y las balas se las pegas al cuerpo. Esta AN-94 roja te quita fácilmente 40 de daño por bala en el pecho. Recordando que es a personas que no tengan chaleco puesto. Lo cual, con 5 balas ya tienes al enemigo en el piso pidiéndote perdón. Y si eres team todo patas como yo, pues al momento de pegarle las extremidades a las patas o a los brazos. Una de las ventajas que hay que considerar de esta arma es que te quitará 30 de daño a las extremidades. Cosa que está demasiado roto, ya que como muchos debemos de saber. Lo único que no tiene protección en nuestro personaje sería en las extremidades tales como brazos y pies. Así que si le pegas al enemigo en las extremidades, pues le bajas de 30 en 30. Y bueno, te lo llegas a tumbar, ¿verdad? Y bueno, estas son cosas bastante importantes que hay que detallar de esta arma cuando uses esta a larga distancia. Y a un enemigo sin chaleco, recuerdenlo. Ya que ese doble de daño se nota en esas partes, o sea, lo importante que es el doble de daño en esta arma. Y deseo dejar en claro, por supuesto, otra vez la importancia de este doble de daño en extremidades. Porque esta es la única AN-94 de la incubadora que pega esos 30 de daño en las extremidades, como lo he dicho muchas veces. Pero, ahora se viene lo bueno, y uno de los motivos por el cual esta AN-94 roja no siempre va a ser la mejor opción. Y es debido al daño que esta arma hace a un enemigo que tenga blindaje equipado. Ya que probándola contra un chaleco y un casco al nivel 2, esta AN-94 roja baja su eficacia y fuerza, lo cual la vuelve menos interesante. Porque el daño que esta genera a un enemigo con el casco al 2 va a ser solo de 121 a la cabeza. Lo cual en comparación a los 220 que pegaba a alguien sin casco, es una baja de daño bastante mala. Casi 100 de daño te baja por el simple hecho de tener un casco al 2 equipado. Cosa que el doble de daño que esta arma tiene pues no ayuda mucho frente a un enemigo que esté bien blindado, ¿no lo crees? Ahora, revisemos el daño que esta arma hace un enemigo con chaleco al 2. Y como pueden observar, 20 de daño al pecho con un arma de doble de daño, pues como que algo no cuadra, ¿no creen? Y ahora, para salir de dudas, en pantalla estarán viendo el daño que esta AN-94 roja, huracán eléctrico, genera a armaduras nivel 3 y también nivel 4 para que salgan de dudas. Y puedan darse cuenta que ese doble de daño simplemente te sirve cuando nadie tiene equipado blindaje. Con lo cual pueden sacar la conclusión de que esta arma casi casi no cumple lo que promete. Estuve esperanzado con comprarte un arma con doble de daño para bajar más rápido el enemigo, pero no, esta arma con blindaje del enemigo pues no te sirve de mucho. Así que deseo saber qué opinan al respecto, ¿ustedes creen que valdrá la pena gastar tanto en esta arma o desean quedarse con la vieja y confiable AN-94 casa de papel? La siguiente AN-94 que revisaremos será la Crepúsculo Eléctrico, o mejor conocida como la Morada. La cual como atributos trae dos de velocidad de disparo y uno más de precisión. Lo cual ayuda mucho a ese punto más de precisión porque la velocidad de disparo recuerden que hace que las balas se abran un poco más. Así que muy bien ese atributo de precisión para que la arma esté equilibrada, se podría decir. Como desventaja pues tenemos uno menos de velocidad de recarga. Lo cual al ser un arma de velocidad de disparo se descarga mucho más rápido. Y quitarle uno menos de recarga pues si se siente al momento de atacar. El daño que esta arma genera un enemigo sin blindaje sería de 198 a la cabeza, cosa que está bueno. Y un poderoso 36 al pecho bastante aceptable en comparación al daño que hace la roja. Recordando que la roja tiene doble de daño como atributo. Y para las extremidades lo cual a partir de ahora todas las AN-94 van a pegar lo mismo. Sería un daño de 27 sea al brazo o a la pierna. Es allí donde había comentado que el daño de esta AN-94 roja ayudaba mucho más a quienes les guste dar todo patas. Porque la roja a comparación a las demás armas pues pega 30 a las extremidades mientras que las demás van a pegar 27. Pero vayamos ahora al daño que esta arma genera a enemigos con blindaje al 2. El cual si tiene un cambio más notorio en cuestión de daño. Ya que si te topas a un enemigo insano con casco el daño que le harás a la cabeza sería de 108. Lo cual dos balas te van a ayudar a tumbarlo. Pero no siempre serán efectivas al momento de atacar. Así que ese 108 de daño a la cabeza no me convence siendo este solamente un casco al 2. O sea imagínate con casco al 3 o al 4. Pasando ahora al chaleco del enemigo pues si deseas darle todo pecho. Esta arma te dará solamente 18 de daño por bala al chaleco al 2 imagínate. Lo cual siento que es un daño bastante bajo para ser una de las armas más caras de la incubadora. Y por si acaso desean saber cuánto de daño causan estas armas con blindajes al 3 o al 4. Pues aquí de fondo les estaré dejando el ejemplo. Y es que siendo sincero lo único que vuelve a esta AN-94 morada deseable para muchos es el doble de velocidad que esta tiene. La cual tiene su ventaja ya que en vista de que el daño baja considerablemente cuando un enemigo está con blindaje. El doble de velocidad de disparo es el que te ayuda a que sea un poco más rápido tumbarse un enemigo que igual esté blindado. Pero como siempre digo ustedes son quienes tienen la última palabra. Así que deseo saber qué opinan acerca de esta arma. Y si creen que vale la pena gastar en ella sabiendo lo poco que quita a los enemigos que tienen blindaje. El doble de velocidad no siempre es adecuado gente. Ahora tendremos en pantalla la AN-94 Huracán Eléctrico. O como ya deben de conocerla la AN-94 Azul. Cuyos atributos son bastante interesantes con uno de precisión y doble de penetración de armadura. Lo cual le da una ventaja bastante fuerte a enemigos que sí llevan armadura. Esta arma sí funciona contra personas que lleven blindaje equipado. Pero como desventaja obviamente tenemos el menos uno de velocidad de movimiento. Lo cual no afecta mucho al momento de usarla. Al menos que te guste disparar y a la vez moverte. Te sentirás un poquito más lento pero no exageradamente lento. Pero bueno vayamos con el daño. Esta AN-94 Azul a un enemigo sin blindaje le quita 198 de daño a la cabeza. Lo cual es igual a la anterior. Y 36 de daño al pecho. Donde no hay diferencia en comparación a las AN-94 Morada y Verde. Pero donde si hay diferencia y esta arma triunfa. Sería el momento de toparte y dispararle a un enemigo que lleve blindaje. En lo cual nos encontraremos que esta AN-94 Azul a un enemigo con blindaje al 2. Le quita 131 de daño a la cabeza. Lo cual da mucha diferencia en comparación al daño que las otras armas hacen. Esta arma a enemigos con blindaje revienta mucho más. Y bueno si se trata de pegarle a gente con chaleco al 2. Esta arma te quita 22 de daño por bala al pecho. Lo cual se ve bastante bien si se trata de combates a larga distancia. Por la quemada de chaleco que esta da. Y que bueno aquí tampoco nadie me engaña. Si estás viendo este video de seguro eres team amarillo como yo. Y pegas siempre todo al pecho. Así que esta arma te conviene demasiado. Una ventaja bastante grande en comparación al resto de armas. Aunque no tengas doble de velocidad de disparo. Aunque no tengas doble de daño. El doble de penetración de armadura siempre va a ser mucho más importante que los anteriores. Y bueno por si desean saber cuánto daño hace esta arma a blindajes de más nivel. Pues en pantalla estarán viendo las diferencias de daño. Sin duda es un arma que al momento de demostrar de que está hecha. Pues cumple con lo prometido. No te quedas debiendo absolutamente nada. Un arma bastante completa en pocas palabras. Así que me gustaría saber qué opinas de esta arma. ¿Crees que sus atributos mejoran o superan a las anteriores a N94? ¿O crees que le falta algo? Y para finalizar esta review tenemos ahora la rechazada. La más baratita. La última de las últimas. Pero ojo. No por eso deja de ser buena o importante en ciertos aspectos. Ya que te trae atributos de doble de rango. Lo cual a larga distancia para quienes les guste andar de soporte funciona bien. Y que por supuesto como atributo extra tiene uno más de penetración de armadura. Cosa que es importante. Nunca se olviden de eso. Y olvídate que de lejos esta arma te va a reventar a todo dar. Ya que ese doble de rango y penetración de armadura extra. Pues créeme que te va a funcionar. Y como punto negativo es la velocidad de recarga. Lo cual es algo que no me agrada. Ya que uno menos de recarga si se nota la verdad. Pero si eres de las personas que le gusta andar campeando. Pues la velocidad de recarga no creo que sería un problema para ti. Vayamos a lo importante. El daño que esta arma genera a enemigos sin blindaje sería lo mismo. 198 a la cabeza y 36 al pecho. Lo mismo que las anteriores mencionadas. Pero otra vez como tiene uno más de penetración de armadura. Esta da una sorpresa al momento de dispararle a enemigos con blindaje al 2, al 3 o al 4. Ya que si deseas andar campeando y pegas con suerte a la cabeza a un enemigo que tenga casco al 2. Pues le quitas un poderoso 119. Lo cual si tiene un poco más de diferencia en cuestión de daño en comparación a las otras mencionadas. Y si deseas quemar chaleco al nivel 2. Pues bajarías de 20 en 20. Lo cual se ayuda bastante en momentos importantes. Y que por supuesto es mucho mejor que las anteriores AN-94 a excepción del azul. Que esa pega el doble. A pesar de ser la AN-94 más barata. Pues si tiene atributos que están aceptables ¿no? Y bueno si deseas saber cuánto quita esta arma a otros blindajes como el 3 o el 4. Pues en pantalla estarás viendo cómo pega. Hasta eso yo deseo saber qué opinas al respecto de esta AN-94 verde. ¿Sientes que para ser la más barata vale la pena? ¿O deseas arriesgarte e irte por las más caras? Y si mi gente bella. Esta ha sido una review bastante detallada. Para ayudarte a decidir qué arma te conviene más y qué arma te conviene menos. Recordemos que cada uno de ustedes tiene una forma muy distinta de jugar. Pero a opinión personal. Y siendo yo el Bitter Fring. Un jugador promedio de Free Fire. Me animo y me arriesgo por irme por la AN-94 azul. Le doy mi punto bueno y le doy mi aprobación para ustedes también. Ya que el doble de penetración de armadura pues sí se siente bastante. Recordando que en cualquier partida que estés. Siempre van a haber enemigos que estén blindados así sea a nivel 1 o a nivel 4. Y el doble de penetración de armadura pues sí se va a sentir bastante mi gente. Recordando también que la AN-94 roja con su doble de daño pues te va a ayudar un poco. Pero en comparación a las que tienen penetración de armadura pues no mi gente. Preferible penetración de armadura. O sea se los digo yo a opinión personal a gusto personal. Si deseas irte por la doble de velocidad o la doble de daño y deseas gastar todo lo que tienes pues queda en ti. Recordemos que cada quien juega a su manera y tiene su estilo propio ¿no? Ya que hay gente que revienta mucho con otros estilos de armas y no le va a importar la penetración de armadura. Ya que va a pegar todo rojo. Así que quede en ti mi hermano. Me gustó mucho hacerles este review. Me gustó mucho sacarlos de duda en caso de que lo haya hecho. Pues te agradecería que me dejes tu buen like. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Y que por supuesto compartas este video con alguna persona que necesite saber a profundidad. Como funcionan estas armas y cual escoger. Así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.